Mucho se ha especulado con el cuidado que en los circos se les da a los animales. Isai Berti, domador del circo Barley, comenta sería evidente si estos fueran maltratados. Si estos animales en realidad están maltratados, porque si estuvieran maltratados o estuvieran mal alimentados, no se verían así de gorditos, en su aspecto no se vería muy diferente. Si un animal está golpeado o está maltratado, el animal va a estar siempre a la defensiva. Un animal exótico no podría estar en el circo si fuera mal alimentado o maltratado, porque no serviría para estar junto con el ser humano. Los animales tienen dietas especiales para cuidar su peso y desarrollo. Se alimentan a los carnívoros con pollo y a los herbívoros con alfalfa y frutas. Un elefante viene tomando alrededor de 20 mil litros o un poquito más, dependiendo si hace calor, pues toma obviamente más agua, si está fresco, toman muy poca agua y más cuando hace frío. Y pues los elefantes pueden comer al día, yo creo que cinco pacas de alfalfa y varía obviamente, de acuerdo al tamaño de los animales, un camello se come media paca en el día y media en la noche. Las carnes rojas también se le dan y nada más que se trata de darle las carnes rojas en sus prácticas y sus premios. Asegura que las prácticas para domar a los animales a través del maltrato han quedado en la historia. Todo ha evolucionado y el circo viene de la mano con todo eso, con las nuevas técnicas, directamente con personas especialistas que se han dedicado al trato de los animales, al trato digno y a cómo mantener a un animal feliz y que salga a disfrutar y cómo enseñarlo a participar al show. Con imágenes de Roberto Fuentes, informó para RCG, Diana Martínez.